Hay un distanciamiento entre la Junta Directiva y la Comunidad del Socorro, distanciamiento en cuanto a temas de información, mucho secretismo, la comunidad no tiene información realmente sobre los proyectos de desarrollo, sobre el presupuesto, sobre una serie de puntos que la comunidad tiene derecho a saber y que quiere saber. Esa fue una de las razones por las que este jueves un grupo de vecinos de la Comunidad del Socorro en Platanares acudió a las oficinas de Dinadeco en San Isidro del General, Ellos buscaban información sobre el funcionamiento de la Asociación de Desarrollo Integral de esa comunidad. Lo que queremos y hemos llegado a estas instancias, pero aquí lo que buscamos es asesoramiento, porque la Comunidad del Socorro hemos estado faltos de información de personas que saben y manejan la situación, pero no somos informados. No somos informados en el aspecto de que cuando, por ejemplo, necesitamos puntos de derecho, no los tenemos, pero cuando son cosas de trabajo, ojalá especialmente que sea sin pago, ahí sí existe el Socorro. Son un montón de anomalías que se dan, por ejemplo, proyectos que nosotros hemos tratado de llevar a cabo y son rechazados, o sea, no tenemos voto ni voto la mayoría. Los que no estamos afiliados en este momento a la Junta Directiva del Socorro de Platanares, estamos pintados. Esta manifestación o esta presencia aquí es una queja ante la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo del Socorro de Platanares, aclarando también que aquí nos están haciendo imputaciones de carácter penal. Estamos valorando la posibilidad de presentarla en la Fiscalía de Anticorrupción, que allá hay una oficina en Pérez de León, pero es un asunto totalmente aparte. De ahí ya se impondremos denuncias, tendremos que hablar de pruebas, de personas a las que queremos que se investiguen, de qué queremos que se investiguen. La información que brindó Dinadeco es de suma importancia, comentaron los vecinos. Y sobre otras gestiones, también serían analizadas. Entonces, gracias a Dios que se han llegado a estas instancias, gracias a Dinadeco por habernos recibido. Muy respetuosamente le pedimos información. ¿Para qué? No hay información para difamar a nadie. Yo creo que estos comentarios no son comentarios de estar culpando a nadie. Simple y sencillamente, el pueblo del Socorro, que somos más de 80 personas que estamos indispuestas, lo que queremos son que nos aclaren las cuentas de las inversiones que se han hecho en las infraestructuras comunales. Nosotros no estamos juzgando a nadie. Y si el pueblo lo sabe entero, ahí nosotros lo sabemos, nosotros tenemos un grupo abierto, está abierto el grupo. La Asociación de Desarrollo tiene un grupo cerrado para ellos. La comunidad no ha querido hacerlo. La comunidad respeta familias, respeta personas. Cada uno de los miembros de la Junta de Directiva tiene sus familiares, tiene su trabajo. Son personas trabajadoras también, igual que las que están acá. Y entonces no se ha querido llegar a ciertos puntos. Estamos en este momento, Johan, en la parte administrativa, solicitando información, porque también hay un gran vacío de información. Tal vez sí sea importante que la Dirección Nacional de Desarrollo, Dinadeco, tenga un programa de información para que la gente de las comunidades que no está acostumbrada a litigar, que son personas que no están acostumbradas a los conflictos, tengan en sus comunidades programas de formación respecto a la organización. Consultamos una opinión sobre la visita de estos vecinos al director regional de Dinadeco, Daniel Mesén. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, me parece que es una situación interna que se les ha asesorado a las dos partes de cómo es que se deben de resolver. Hay algunos vacíos de conocimiento de ley que ya por lo menos se les explica y salen un poco más satisfechos. Ellos estaban con inquietudes de por qué seguían en la Junta Directiva, cuando en el año anterior, en el 2020, más que todo, se había publicado una ley que extendía las personerías. Entonces, ellos desconocían de eso y entonces de ahí que tenían algunas dudas de por qué ellos seguían y por qué no habían hecho asambleas cuando por la emergencia de lo del COVID también ya se había tomado el acuerdo de que no podían hacer asambleas, verdad, las asociaciones de desarrollo. Entonces, que se tomaban los acuerdos, eran ellos, sin ninguna potestad por el hecho de que se hacían solamente por Junta Directiva. Pero es que precisamente la ley, verdad, les dio la potestad, esa ley especial por la emergencia les dio la potestad de hacer eso. El representante de la institución también dejó claro que con esta visita ya escucharon a ambas partes. Los dos grupos han venido, verdad, y a los dos grupos se les ha atendido el día de hoy pues vino un grupo más numeroso, pero bueno, igual guardando las consideraciones y allá se les había indicado que pueden venir bastantes pero que a la hora de la atención pues solo se atienden dos personas que es lo que está estipulado por el Ministerio de Salud, verdad, no atender grupos grandes sino que atender dos personas que sean los representantes de ellos y que después les lleven la información. Jorge Calderón, que también es abogado, recordó lo que significa la comunidad de El Socorro en riquezas naturales y lo importante que puede ser para el cantón generaleño. Y entonces tenemos una comunidad de El Socorro bellísima, llena de recursos naturales, somos los lindantes con Osa, estamos a muy poco de que usted pueda observar desde las colinas de El Socorro las bellas costas de Osa con una serie de riquezas, las vemos ahí en el pie pero no las podemos explotar porque no tenemos las vías de comunicación necesarias y existe un desinterés de desarrollo, hay un problema de comunicación también con la municipalidad porque el monopolio de esa comunicación lo tiene la Junta Directiva de la Asociación pero generalmente también son comunicaciones muy privadas que no se les tienden a la población y entonces la población ha venido quejándose y quejándose pero no hemos podido lograr una atención de vida de la Junta Directiva y con algunas denuncias que se han planteado a través internas en la comunidad, a través de grupos de WhatsApp. Seguiremos de cerca la evolución de este tema.